Gracias mi querida Nicole y la carrera contra el tiempo que está librando los laboratorios alrededor del mundo para fabricar la vacuna contra el coronavirus y que llena de esperanza a toda la humanidad, pues la verdad es que tiene más preguntas que respuestas hasta el momento y por ello hoy en tu cita médica le vamos a dedicar el tiempo a este tema y para eso le quiero dar la más cordial bienvenida a la doctora Graciela Morales. Ella es líder de Asuntos Científicos y Médicos para Mercados Emergentes de la División de las Vacunas de Pfizer. Asimismo a nuestro doctor Javier Pérez Fernández, jefe de Unidad de Cuidados Intensivos y ya saben colaborador médico de este segmento. Muy buenos días a ambos. Buenos días. Buenos días, gusto saludarlos. Igualmente doctora, voy a arrancar con usted hablando sobre este tema que a todos pues nos compete. Como ya lo anunció Pfizer, tiene planes de comenzar a probar su vacuna experimental contra el COVID-19. Niños desde los 12 años. ¿Cómo es el proceso del primer ensayo que incluye a niños aquí en los Estados Unidos? Platíqueme. Gracias. Primero un saludo para ti y para tu audiencia. Es un gusto estar acá. Realmente Pfizer está, como tú has dicho, y todo el sector de la industria muy comprometido en la búsqueda de una solución para esta pandemia que ha causado tanto impacto en la vida de las personas. Ya escuchábamos en la introducción el impacto en una de las entrevistadas y que al día de hoy pues ya vamos con 40 millones de casos y más de un millón de fallecidos. El impacto es enorme. ¿Qué está haciendo Pfizer en este momento? Pues avanzando con su estudio fase 3, que como bien mencionas ya se ha ampliado a diversos grupos de edades. Empezamos de 18 a 85 años con 30 mil participantes. Lo ampliamos a 44 mil para incluir adolescentes hasta los 16 y ahora luego de una conversación con las entidades regulatorias estaremos incluyendo hasta los 12 años de edad. Esto para nosotros es muy importante porque sabemos que la población de niños también está contribuyendo con muchos casos y está también contribuyendo con formas de transmisión a la población adulta. Entonces ya hemos, estamos terminando el protocolo y empezaremos en breve el reclutamiento. Ahora dígame, en una carta abierta publicada el viernes por el presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, anunció que planea solicitar la autorización de uso de emergencia con la FDA, la FDA, para su vacuna contra el COVID-19, especialmente en Estados Unidos para noviembre. ¿Nos puede explicar en qué consiste dicha autorización para el beneficio obviamente de la ciencia y de nuestra población? Claro, sabemos que normalmente un programa de desarrollo clínico lleva muchos años. Estamos trabajando en un hito sin precedentes, trabajando con un programa acelerado y en un año prácticamente estamos buscando traer una vacuna que de ser aprobada será una de las primeras en su tecnología y una solución para esta pandemia. Lo que estamos aplicando en este momento es, como bien decía el CEO en su carta, tenemos la expectativa de una vez presentemos nuestro primer análisis interino a la FDA, poder aplicar con este uso de emergencia. El uso de emergencia es un proceso regulatorio que está muy bien establecido por la FDA y para aplicar a este mecanismo de aprobación hay que tener tres criterios importantes alcanzados. Uno de ellos es poder demostrar la eficacia, qué tan eficaz es la vacuna en prevenir la enfermedad. El segundo es demostrar la seguridad, ya hemos presentado datos preliminares de seguridad y tolerabilidad de nuestra vacuna candidata en los estudios de fase 1, fase 2. Y el tercero, el tercer gran criterio es también poder demostrar que tenemos procesos de manufactura consistentes a lo largo del proceso de producción y con los más altos estándares de calidad. En esas tres etapas nos encontramos preparando nuestros reportes para poder presentarlos a la entidad regulatoria antes que termine este año. Con el ritmo de reclutamiento que vamos, nuestra expectativa es que esto sea alrededor de noviembre. Doctora, y permítame preguntarle, voy a romper un poco la conversación, pero sabiendo que hay varias personas ya que han reportado ser reinfectadas con la enfermedad y sabiendo también que un gran porcentaje de los infectados no desarrollan anticuerpos, ¿qué significa esto para la vacuna? Es decir, ¿cómo vamos a saber, y hablando de la eficacia que usted ha nombrado, cómo vamos a saber que la vacuna es eficaz? Esa es una pregunta muy relevante, doctor. Gracias, porque de hecho ha sido una de las preguntas que se están haciendo todos los científicos y los expertos que se están dedicando a analizar cómo se va a comportar esta pandemia hacia el futuro y cuál va a ser el comportamiento del virus. Uno de los objetivos de investigación que Pfizer tiene en este estudio de fase 3 es también conocer si somos capaces de prevenir las reinfecciones. Para eso estamos cumpliendo con unos criterios de seguimiento de los pacientes una vez vacunados. Estamos primero analizando qué tan eficaz es la vacuna en prevenir el COVID-19 en personas que no han sido enfermas, lo cual descartamos mediante análisis previo al reclutamiento. Y segundo, estamos con otro objetivo de investigación que es qué tan eficaz es la vacuna en prevenir siguientes casos de reinfección. En ese sentido, creo que el proyecto nos va a poder aportar qué capacidad tuvo la vacuna en generar titulaciones de anticuerpo en estos pacientes previamente infectados. Lo que hemos visto hasta ahora y que ya publicamos en los estudios fase 1-2 es que cuando comparamos la producción de anticuerpos neutralizantes de nuestra vacuna candidata versus los que produce un paciente que ha sido infectado previamente, pues hemos encontrado resultados promisorios donde tenemos en pacientes de 18 a 55 años hasta 3.8 veces más anticuerpos y en adultos de 65 a 85, 1.6 veces más cantidades de anticuerpos que los que produce un convalesciente. Doctora, muchísimas gracias. Sin duda, información muy pertinente, muy buenas noticias para nuestra comunidad. Le agradecemos su tiempo, doctora Graciela Morales, también al doctor Javier Pérez Fernández. Es un tema muy interesante. Esperemos después podamos seguir hablando de este y esperemos tener una vacuna muy pronto, sin duda. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Nosotros seguimos con mucho más de un nuevo día. Gracias.